Oración del Regina Cheli o Reina del Cielo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reina del Cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya, gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.